Una de las parejas, ahora lo iremos comentando. Como ven, me acompaña María Silvela. Una vez más, María. Buenas. Buenas, Manu. Un auténtico partidazo que nos espera. Vamos a comentarlo ya, Patricia, Yaguniciar Montes, que ayer lo tuvieron muy fácil, pero acabaron muy tarde. Su semifinal fue de Silvana Campus. Paula, ayer, Aguibel, que es su semifinal. No es que lo tuvieran fácil, es que lo tuvieron dificilísimo. Tres horas y media de partido. Y vamos a ver si no les afecta en el día de hoy, ¿no? Yo creo que el partido de Paula y Silvana ha sido uno de los más largos de la historia. Fue un partido durísimo. Hasta el último momento no se supo quién iba a ganar. Y lo que has comentado, Yaguniciar y Pati ganaron fácil, pero acabaron muy tarde. O sea, que a ver a quién le pesa más lo que tuvieron ayer. Vamos a ver qué es lo que sucede. Les aseguro que la jornada de ayer fue impresionante. Empezó a la una del mediodía y acabó mucho más allá de las doce y media de la noche. Sobre todo, como decíamos, para Patricia, Yaguniciar Montes. Lo tuvieron fácil, no tuvieron demasiados problemas con Valeria Pavón y con Alejandra Salazar 6-2-6-2, pero han tenido muy poquito tiempo de recuperación. Mientras que Silvana y Paula tuvieron que enfrentarse a Cecilia Reiter y a Majo Sánchez Alayeto. Carolina Navarro, como saben, se lesionó el pasado jueves y no ha podido disputar este martes. Tuvieron que buscar el recambio de urgencia en la número 5 del mundo en Majo Sánchez Alayeto. Y dio la talla y de qué manera. Se lesionaba a Cecilia Reiter en los primeros instantes del partido, concretamente en el segundo juego, y posteriormente se recuperaba para jugar absolutamente todo el partido. Y lo que es peor, cuando iba a empezar el tercer set, o cuando estaba terminando el tiebreak del segundo, era Majo Sánchez Alayeto, la que tenía problemas y aún así aguantaron hasta el tiebreak de ese tercer set, donde acabaron el gol cediendo ante Silvana Campus y Paula Eyer Aguibel. También está con nosotros, como siempre, para acompañarnos en la zona noble, en el palco, en la zona VIP. Dora Polo, Dora, ¿qué tal? ¿Qué tal, compañero? Pues aquí, como veis, todo preparado para que dé comienza esta final femenina. Las jugadoras justo detrás de mí ya están peloteando y las gradas que poco a poco se están llenando para disfrutar... Para disfrutar de esta jornada de... Para disfrutar del mejor pádel del mundo, de este pádel que estamos disfrutando aquí durante varias jornadas, pues como digo, todo preparado, en unos instantes comenzará el partido. Gracias, Dora. Vamos a la parte más técnica, más deportiva. María, ¿qué se hace cuando tu partido acaba a las 12 y media de la noche y tienes que jugar a las 10 de la mañana del día siguiente? Pues la verdad es complicado. Tienes que ir, reponer energías, tienes que tomarte algo, pero a la vez tienes que acostar lo antes posible. O sea, que lo han tenido que tener... Lo han tenido difícil, hiciera ahí Pati, para coger fuerzas, pero bueno, supongo que se habrán levantado... Normalmente yo era lo que hacía, levantarme tres horas antes del partido para entrar activada. O sea que las pobres no han debido dormir mucho, pero bueno, van con ganas, salen como favoritas en este partido y ya veremos a ver qué pasa. Veíamos a Silvana Campus, argentina, nacida en Buenos Aires. La jugadora de revés, esta que están viendo, es la española, Patricia Yaguno, nacida en Cartagena, en Murcia, ahí la están viendo de espaldas, peloteando con... Paula, Ieragivel. Ieragivel. Hasta que me salga. Ieragivel. Ieragivel. La jugadora argentina, es decir, tenemos una final hispano-argentina, Silvana Campus y Paula, las dos nacidas en Argentina, una en Buenos Aires, la otra en Bahía Blanca, Patricia Yaguno, de Cartagena, y Ciar Montes, la madrileña, durante mucho tiempo número uno, intermitente, no porque descendiera los puestos de la clasificación, sino porque se ha retirado dos veces y dos veces más ha vuelto a la élite del pádel rápidamente, no ha tenido ningún problema para volver a estar entre las mejores y quizá lo que todo el mundo esperaba, esa final entre Cecilia Reiter y Carolina Navarro, la lesión de Carolina hizo que dieran las sorpresas Silvana Campus y Paula, Ieragivel. Parece que Dora está con Chema Montes. Pues vamos a escuchar al entrenador y hermano de Izear Montes. Así es, estoy con Chema Montes, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, muy temprano el partido, no sé cómo habrá sido la recuperación, porque además ayer terminaron muy tarde tus jugadoras. Sí, como tú estás diciendo, ayer acabaron tardísimo, acabaron prácticamente madrugada, y bueno, con la activación del partido, hasta que el cuerpo se recupera, descansa, vuelve a coger un poquito de forma, pues, complicado, ¿no? Como un poco como todos, ¿no? Bueno, pero también sus rivales tuvieron un partido muy duro, tres horas y media, así que la cosa está... Sin duda, los rivales tuvieron un partido a muerte, jugaron antes, pero como tú dices, tres horas y pico de partido, mucha estrés, mucha ansiedad dentro de la pista, y yo creo que las fuerzas están igualadas. ¿Qué consejo le has dado a tus jugadoras? Es una final, hay que ganarla, ¿qué consejo les has dado? Pues como tú dices, una final, hay que apretar los dientes, hay que demostrar la categoría que tiene cada uno, y bueno, yo creo que va a ser una final muy disputada y muy entretenida para el público. Muchísimas gracias y suerte. A vosotros, gracias. Ya veis las palabras de Chema, hay que jugar la final, tuvieron muy poco tiempo de recuperación, como decimos la otra pareja, tres horas y media, un partido muy largo y muy duro, así que en esta final puede pasar de todo. Gracias, Dora. Una final que es la segunda vez que, o el partido, la segunda vez que se juega esta temporada, la primera vez la victoria fue para la pareja número dos, para Patricia Yaguno y Ciar Montes, las españolas, consiguieron esa victoria, vamos a ver qué es lo que sucede en el partido de hoy. Si hablábamos de acabar tarde y empezar pronto, acabaron pronto, pero jugaron tres horas y media. ¿Cómo se recuperan, o cómo se debe recuperar esas tres horas y media para jugar al día siguiente esta auténtica final, Silvana Campus y Patricia Eyer Aguibel? Supongo que terminarían el partido y se marcharían directamente al hotel. Se marcharían al hotel, digo yo, y tendrían que comer algo, probablemente se darían un masaje para intentar recuperar, ya durante el partido las vimos que tuvieron estirar un poquito, no necesitaron la intervención del fisio, pero digo yo que acabaron muy cansadas. 6-4-7-6-7-6, ese fue el marcador, o mejor dicho, 4-6-7-6-7-6, que les dio la victoria y las colocó en esta final, ahí tienen a Paula Eyer Aguibel, va a entrar en la pista, en cuanto su compañera también esté lista, Silvana Campus, ya están en la pista Patricia Eyer Aguibel, y Ciar Montes, el partido, dice Kiki de la Rocha, la jueza árbitro, que tiene que empezar. Será Silvana Campus la primera en poner en juego la bola. Una final donde se va a echar de menos sobre todo a Carolina Navarro, ya la echamos de menos ayer en semifinales, y se la va a echar de menos hoy. Se le quedó en la resa ahí a Patricia Yaguno, por lo tanto 15-nada, primer punto del partido. ¡Uy, qué bola, qué buena bola! Bien Patricia ahora. Ha jugado muy bien, le han jugado una volea al medio, pero ha abierto ángulo y se le ha colado por el paralelo a Paula, así un bolón. 15 iguales. Sí, parecía largo el saque. Pues segundo servicio para Silvana Campus. Jugadora de 31 años, Argentina. Se le fue largo, 15-30. Están muy metidas en la red, Iziar y Pati. Es lo que van a intentar, como ayer, que les decía Chema, vamos arriba y desde ahí armamos el punto. Se fue. Se ha ido largo, 30 iguales, la idea era buenísima. La idea era muy buena, Pati tiene una salida de pared impresionante, además nunca sabes dónde te la tiras, si te la juega paralelo, si te la va a jugar en cruzada, hasta el último momento. es lo que va a hacer. Gracias. 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 La sacó Pues la sacó fuera Por lo tanto Patricia Hay alguno que pone el primer punto O la primera posibilidad de break La primera bola de break del partido 30-40 Ahí en la repetición hemos visto Paulana ha pegado muy bien la bola Ha jugado un globo muy corto Y se le ha dejado muy cómoda a Paty Para sacarla de la pista La verdad para lo pronto que es Manu Es increíble la cantidad de gente Que ha llegado ya a las pistas Sí, aproximadamente ya habrá unos 2.000 espectadores En este pabellón 7 De los recintos feriales De IFEMA en el Juan Carlos I Gente que viene de Gente que viene de De toda España Sí, sí Compran las entradas con mucho tiempo Y aquí han estado desde el miércoles Viendo pádel Se acabó Por lo tanto primer break Del partido Cae del lado de La pareja mejor clasificada Patricia Yaguno y Ciar Montes Que se ponen 1-0 en el marcador La verdad es que Y Ciar es una jugadora Que empieza siempre Muy fuerte No le cuesta entrar En los partidos Entra muy concentrada Y Ciar que ya sabe lo que es Ganar este máster En dos ocasiones En 2006 y en 2007 Yaguno participó Por primera vez El año pasado Quedándose en semifinales La verdad es que La verdad es que Como decía Vaya punto Vaya punto Que al final Se ha marchado Han jugado muy bien las cuatro Al final han presionado mejor Paula y Silvana Y se han llevado el punto Nada a 30 Ahí lo vemos Se quedaba corto El remate de Patricia Y ahora nada a 30 En el marcador Y ahora han bajado La verdad Ninguna de las cuatro Está repitiendo pareja Porque el año pasado Las cuatro Y Ciar No jugó Pati jugaba con Cecilia Reiter Que es la actual compañera De Carolina Silvana jugaba con el labrito O sea que todas Estaban Con parejas Distintas Se quedó la red 15-40 Oportunidad para recuperar Ese break Perdido en el anterior juego Para Silvana Campus y Paula Ayer a Gibel A ver si lo aprovechan Porque ayer desperdiciaron Muchísimas bolas de break Silvana y Paula Hicieron así Que el partido fuera Larguísimo Pues lo aprovecharon A la primera 1-1 Esta vez sí Que parece que están Que están más concentradas Ayer Cometieron muchos errores No forzados Y perdieron muchas oportunidades De De romper Pues empate a 1 El partido todavía Que está por definirse Muy igualadas Las dos parejas En estos primeros golpes Al servicio Paula Ayer a Gibel Se le fue muy largo ahora Aicear Se le ha ido larga El primer globo Parecía que se iba A la valla lateral Al final ha entrado Y la siguiente Ya la ha tirado fuera Está comentando Chema ahora mismo Le está haciendo gestos De que se muevan Que se muevan Que muevan los pies Te fijas Aiciar Vamos En cuanto puede Está dando pasitos cortitos Pati tiende a estar Más quieta en la pista Pero Aiciar No para Se llenó demasiado Ahí Ya acabó la 15 Iguales Paula Ayer a Gibel Había jugado Aiciar ahí Un globo corto Y ya enseguida Se había ido hacia adelante Por si Paula le pegaba Pero la ha tirado fuera Y ahí lo aprovecha Silvana Campos Y no le ha salido a Pati Su bola favorita Que es la pegada Y sacarla por tres Se le ha quedado dentro De la pista Y la ha aprovechado Silvana Para ganarle el punto Pues 30 a 15 En el marcador Tercer juego Del primer set Pues lo aprovecharon también 40 a 15 Las veo más motivadas Soy a Paula y a Silvana Están mucho más metidas En el partido Que ayer Parecía que Tenían que venir más cansadas Y de momento no lo han mostrado Ese cansancio Ha acumulado ayer 40 a 30 Tentó ahí la dejada Paula Y se le fue hacia atrás La bola Y se le fue hacia atrás Bueno pues el juego Que cae Del lado del servicio Eso quiere decir Que Silvana Campos Y Pablo Yera Gibel Están ganando por tres Mejor dicho Por dos a uno Después de ese intercambio De Brex Dos a uno Sobre Patricia Yaguno Y Ciar Montes Vamos a escuchar A los técnicos La tenía para adelante Ella salió para adelante ¿Eh? ¿Está bien? Pero está bien Pegale alguna más No sé si escucháis Estamos Escuchando como las jugadoras Se quejan Sobre todo De la luz De los focos Que dicen que Al mirar hacia arriba Molestan mucho ¿Está bien? Pero porque la anterior Le pegaste Pegale alguna más Para adelante ¿Está bien? Bien Silvana Y agredila un poco Y metete en alguna en la red ¿Está bien? Cuando te viene el globo Medio pasado Se te escalona Cuando no me huele Huele Tira Sacástela Como Paty te va Te va a tomar Ahí se la cambia a 6ar Vamos Perfecto Pues ahí reciben Las indicaciones De su técnico Tanto Silvana Como Paula Está diciéndole también Está diciendo A Paula Que se animara a pegar Un poquito más Pero ella está comentando Que no Que no ve por los focos Que le están molestando Luego también le dice Que cuando le juegue Que cuando le juegue Que se la cambie rápido A A Iciar Parece que les hace menos daño El juego de Iciar Aunque la verdad Yo lo comentaba ayer Iciar es una persona Que engaña Porque parece que no te hace nada Pero te va machacando Poquito a poco Hasta que te tiene acorralada Bueno pues vuelven a la pista Las cuatro jugadoras Mientras se sigue llenando La grada De esta pista central En el pabellón 6 De Ifema Ahí ven ya Mucho público Primera hora de la mañana En Madrid Y ya mucho público En la grada Para ver esta final femenina De la estrella Dan Master De Padel 2010 Que bien lo han jugado Patricia Yaguno La jugadora de Cartagena Empezó jugando al tenis Y al final se decidió por el pádel Me contabas Antes de empezar la final Que incluso Estuvo en Estados Unidos Si no me equivoco Estuvo jugando allí Ella como has comentado antes Es de Murcia De Cartagena Pero estuvo jugando al tenis Allí en Estados Unidos Y luego ya vino Dejó el tenis Y se empezó a meter en el pádel Bueno poquito a poco Tienen un club familiar Su padre Que es el Padel y Tenis Dos Mares Que lo podemos ver En su camiseta Y ahí empezó jugando Eso está en la manga ¿No? Si La manga del mar menor Y ahí Y aquí la tenemos Hay mucha afición En Murcia Si se juega un montón Estarán encantados Con la campeona que tiene Uf Se le ha marchado ahora Precisamente A Patricia Yaguno Quince iguales Quince iguales en el marcador La sacó de la pista Iziar Montes Por lo tanto Treinta a quince No se lo pensó No, no En cuanto ha visto Que restaba Se ha adelantado Por la bola Y la ha sacado Por tres Me ha salvado la cinta ¡Qué gol! ¡Qué bien! ¡Qué bien la ha cambiado! Increíble Parece que desde ahí No tiene ángulo Y la juega perfecta A la derecha de Paula Pues cuarenta a quince Bola para empatar A dos El primer set Parece que va cogiendo ritmo Poco a poco el partido Como que se van desesperezando Las cuatro Después del madrugón Y se van metiendo Cada vez más En el partido Ese golpe es maestro Impresionante Qué mano tiene Ese hilo No ha hecho como si nada Ahora lo vamos a ver El mejor golpe de los tres partidos que llevamos femeninos Se ha ido Paula a cerrar el medio Y se la ha cambiado totalmente Y ahora la mandó fuera Silvana Campos para poner el quince nada Ya estaban Patti y Cear intentando salir por la puerta pero ha pegado en el foco Por lo tanto se ha acabado ahí el punto y no han podido ir a por ella Muy buena Muy buena Silvana 30 nada Una bola nada fácil Y ha jugado un paralelo muy bueno Y ha jugado un poco Ahora se ha ido muy largo Esa bola de Silvana 30-15 en el marcador Al saque la pareja argentina Mucho, mucho, mucho 30 iguales 30 iguales Están muy atentas Patti y Cear ahí en la red Y están jugando Me parece a mí mucho más por abajo hoy Silvana y Paula Que ayer tiraba muchos más globos Y hoy están jugando más por abajo Y a la más mínima oportunidad Tanto Ciciar como Patti se van arriba No pisan detrás de la raya Fíjate ahí las dos pegaditas a la cinta Está siendo un partido mucho más dinámico que lo que vimos ayer en la primera semifinal Se le quedó Se le quedó a Paula Yeraguibel Después de ese ataque de Patricia Yaguno Lo tenía complicado Silvana para sacar la bola de ahí 30-40 Y el remate de Ciciar Montes posterior Habían tenido suerte porque el remate de Ciciar había pegado doble pared Y le había facilitado las cosas a Paula Pero ha intentado hacer una dejada desde ahí Una oportunidad de break Y no lo ha conseguido A las dejadas le llamas dormilonas No, cuando lo hacen así de una salida de pared Lo llaman ellos dormilona No sé si fueron los argentinos los que le pusieron ese nombre o quién Qué bola han sacado ahí Y qué golpe se han llevado las dos Qué difícil era Con la reja Ha habido un momento que parecía que se salía de la pista Es que es una maestra de Ciciar Es increíble La bola que ha sacado que parecía imposible Pegada a la reja primero La pone dentro Y la siguiente juega un remate cruzado Firme a la reja Que cae directamente la bola al suelo Impresionante Es un auténtico espectáculo Ya ha tenido dos golpes en este set Sensacionales Demostrando por qué sigue ahí Escuchamos a Chema Montes Al entrenador Ciciar Y de Patricia ya uno Vamos, eh Mandando, eh Mandando Y atrévete a pegarle, eh Estás ahí de la doble Pero estaba perfectamente pegado en paralelo, ¿vale? Para desbordar ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? Tiene ahí esa Claro Y la volea muchísimo mejor Ese pasito de adelante Hace que la bola vaya de otra manera, ¿vale? Y sobre todo que ahora mismo tienen la presión ellas, ¿vale? Ahora dicen Coño, se han enchufado ya ¿Vale? Ahora tienen que empezar a pensar, ¿eh? Vamos, chicas, ¿eh? Bien Vamos ahora por nuestro saquecito, ¿vale? A ver si podemos abrir brecha, ¿eh? Vamos a ponerles como objetivo Intentar abrir brecha lo antes posible, ¿eh? Vamos, chicas Estaba comentando a Chema Que hará mucho mejor Que están jugando A Chema le gusta lo que está viendo Y ahora dice que la presión Obviamente es para sus rivales Que sigan así Que así van por el buen camino Y eso era lo que estábamos escuchando también Que estaban jugando ahora Ahora boleando un pasito delante Claro, eso juegas mucho mejor Tu bolea va en el momento Que te metes un pasito más La bolea va más larga Lleva mucho más peso Y le haces mucho más daño a las jugadoras Ahora ya van por delante Con break arriba Ahora ya el partido va a cambiar mucho Van a jugar de otra manera Paula y Silvana El día Chema va a abrir brecha En el marcador Tienen el servicio a su favor Y ganan 3-2 A estas dos mujeres Que entran ahora en la pista Silvana Campuzi Paula Yeragivel Estaba pensando Que creo que es la primera vez Que en una transmisión de pádel Podemos escuchar tan claro A los entrenadores Gracias a Dora Polo La verdad que es una gozada Poder escucharlo En esta ocasión Pues por ahora estamos Estamos escuchando Sobre todo a Chema Y esperemos que la otra pareja También se dejen Quince nada Quince nada Ayer el entrenador de Valeria Pavón Y Alejandro Salazar Le dijo a Dora que no No les iban muy bien las cosas Y pensaron Vamos a tener un poquito de tranquilidad Como ya se nos metan encima Las cámaras dentro Pues a lo mejor las chicas No estaban concentradas Y a ver si con la cámara Se iban a despistar Un poquito más Pero es curioso Porque Y a ti te pasaba también Siempre habéis reclamado A las chicas La atención de los medios Porque a los chicos Se les daba más atención Los chicos reclamaban Todavía más atención De los medios Y esto que está haciendo Chema Montes Es muy bueno Para la gente Que lo está viendo En casa Y para los medios Claro Yo creo que es fundamental Cuantas más facilidades Des a los medios Mejor Si encima De que no se nos acerca Mucho a las chicas Pones problemas Pues claro Ellos dicen Oye Si no quieres Pues hasta luego No Sobre todo Si te encuentras Con una persona Como Chema Montes Que no tiene ningún problema En desvelarte Todo lo que les está diciendo A sus jugadoras En el partido Lo hizo ayer Y lo está haciendo hoy Y esto es una cosa Que el espectador Agrada bastante Porque muchas veces Vemos a los entrenadores Hablar con los jugadores Pero nadie sabe Lo que les está diciendo Incluso Algunos se ponen la mano Por delante Para que no le lean los labios Sí Esos son los futboleros Sí Hay veces que hay deportes Que piden la atención Mediática Pero no Seguramente Por 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 falta de conocimientos No Saben ofrecer esa atención En el En el lugar apropiado Y este es uno de ellos Bueno Manu Se ponen con dos puntos de break Ahora Paula y Silvana Parece que van a remontar Otra vez Para devolvérselo Sí Habrá nuevo servicio Para Hiciar Montes Uy pues se le va Pues Nuevamente Juego y nuevamente Break Eso quiere decir Que vuelven a empatar 3-3 Ya se han hecho dos break Cada una de las parejas Dos veces les ha pasado lo mismo A Hiciar y a Pati Han roto con facilidad El saque de Silvana Y en cuanto han tenido El break arriba Lo han perdido Solo en una ocasión Han mantenido el servicio Cada una de las parejas Ahí ha jugado muy bien Silvana El volea contra volea Ha aguantado muy bien la bola Y ha ganado el punto Y ha ganado el punto Ahí lo vemos He comentado al inicio del partido Daba la sensación Como que ayer tuvieron un partido fácil 6-1-6-1 Y nada de eso Tres horas y media 4-6-7-6-7-6 Hablamos de Silvana Campusi De Paula Heller Estas que rematan ahora El punto Para poner el 40-nada Y acercarse al 4-3 La verdad es que está muy metida Silvana en el partido No está cometiendo casi errores Y está con muchas ganas Se le marchó 40-15 Muy largo ese golpe de Silvana Paciencia Vamos sin acá Vamos sin acá 40-30 Ha jugado bien Paula Pero se le ha quedado un poquito corta la bandeja Y ahí Ciar se ha aprovechado Y ha jugado una bola cruzada impresionante Esta es Ciar Montes Una jugadora que está ofreciendo espectáculo En muchos de sus golpes Fhirión P 내� thema Opa Qu ojos Vino, vino El fallo ahora de Silvana Campos No terminan de rematar la faena Y se pone igual es el marcador De este séptimo juego Han tenido un 40 nada ahí No lo han aprovechado Y es curioso porque están jugando en paralelo Bastante entre Pati y Paula Están interviniendo menos Silvana y Ciar Pues ventaja para el resto Nueva posibilidad de Breck Silvana que no había perdido su servicio Está a punto de perderlo ¡Oh! ¡Qué bola! ¡Qué bola Pati! Impresionante, le ha pegado Silvana Se le ha quedado corto el remate Y se ha aprovechado ahí Pati jugando una bola cruzada a la reja Que ha salido de cualquier manera Pues da la sensación como que El servicio no sirviera de nada en este partido Solo en dos ocasiones han sido capaces de mantenerlo Las jugadoras son Paula Yeraguibel otra vez Patricio y algunos escuchamos Al técnico, al entrenador De Silvana y de Paula ¡Para! 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 Empezamos de nuevo Bueno, empezamos a trabajar de nuevo Llegaron ahí, perfecto Hubo una pelota buena de ella No te confíes cuando pegas la bandeja Porque siempre te tira el globo Pero a veces te sale por abajo Te confiaste en esa Pero la jugó bien ella ¡Para! 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 Ya está, se acabó Pará, pará, pará Dos cosas solas Pará, pará, pará Hay dos pelotas Dos pelotas La que te queda de bandeja que le pegas a la red y la que te queda con pique alto ¡Juéguensela! ¿Está bien? ¡Juéguensela! ¡Dale mucho slice! ¡Apúrala! No la cuides ahí ¡Péguenle para adelante! ¡Vamos! ¡Llegaron ahí! Cada vez que le quebraron a quebrar de vuelta ¡Dale! ¡Vamos! Escucháis, ¿no? Que se la jueguen y bueno, y da ánimo a sus jugadoras porque realmente todavía el partido está igualado aunque han perdido ahora otro juego Han perdido una gran oportunidad, ahora mismo están con break abajo cuando podían ir 4-3 arriba cuando han tenido un 40-nada con su saque y han sido varios puntos que han desaprovechado y no los han ganado, entonces claro, ahora se les complica otra vez la jugada y no creo que en esta ocasión Patriciar pierdan la oportunidad de ir con con rotura y pierdan su saque Bueno, pues saca Patriciar y a uno para poner 5-3 al marcador del primer set vamos a ver si como hizo en la primera ocasión que tuvo el saque mantiene su servicio o algo que está siendo muy raro en este partido Quiero agradecer Ashley Bien, ya viene Pasemos Quesado Vaya paralelo que se ha mandado Paty y a uno para mandar la bola donde la ha mandado Es que es lo que comentaba antes Manu Con Paty hasta el último segundo No sabes dónde te la va a poner Ahí parece que está colocada como para tirártela en cruzado Y con el juego de hombros y de cintura Te cambia un paralelo que te rompe totalmente 15 nada No ha llegado Patricia pero por los pelos Por los pelos, sí, sí Le ha pegado arriba a la reja Y ha salido un poquito disparada la bola Yo creo que ha habido un momento en que ha perdido de vista la bola Ahí lo vamos a ver Toca la reja Había salido muy bien a por ella Pero es que ha salido como un tiro la bola Cuando ha pegado arriba Pues 15 iguales 30-15 Frenó totalmente Hiciar Montes la bola Y ya era muy difícil sacarla de aquella esquina Sí, la ha jugado muy bien Y Paula no la ha podido sacar Y eso que Paula tiene una gran defensa Pues 40-15 Saca Patricia y a uno para el 5-3 Tenían las dos jugadoras ya encima en la red Cuando le ha ido a pegar Pero a pesar de todo Tiene mucha confianza Y le pega en paralelo ¡Qué buena vela! Se acabó el juego 5-3 Y entramos en el punto más decisivo del primer set Si esta jugadora Hiciar Montes con su compañera Pati Yaguno Consiguen hacer un break Se llevarán también el primer set del partido Y media final Sí, sí Ya en esta ocasión No han desaprovechado el break Se ponen por arriba Y vamos a ver Si Silvana y Paula Aguantan la presión Se quedó ahí muerta la bola Esto de tocar en las dos paredes ¡Solta! ¡Solta! 20-0 Me ha pegado muy bien Silvana A pesar de que Hiciar ya estaba pegada a la red Para poder sacar esa bola Y va tan alta que no ha llegado Se fue 30-15 40-15 40-15 Bola de 5-4 Por lo tanto Oportunidad para que se alargue todavía Un poquito más este set Está jugando mucho más agresiva Silvana Que ayer Pegándole más a la bola Con más confianza Está jugando mucho mejor Y lo que decíamos No se les nota el cansancio Otra cosa será Si el partido se alarga mucho Y se acabó el juego 5-4 Jugadoras a la silla Habrá cambio de bolas En esta ocasión Sigue entrando gente Manu Sigue entrando mucha mucha gente Es cierto que después se va a jugar la final masculina Pero la gente ha madrugado Para ver también la femenina Y es algo importante Para el pádel femenino 5-4 En el marcador Y tal y como están jugando Fati y Ciar Mal se les tiene que dar Para que no resuelvan el primer set En cuanto vuelvan a entrar a la pista Entrarán con su servicio Sacarán para el 6-4 Llevamos 36 minutos de partido 5-4 En el marcador Un auténtico espectáculo Esta estrella Dan Master de Padel Es la quinta edición Siempre creciendo Cada año creciendo Corren rumores de que puede cambiar de dueño En un par de temporadas Esperemos que no El nuevo dueño Si es así Lo va a tener muy complicado Porque el show marketing La verdad Es que lo ha hecho increíble Este Master de Padel Este y todas las ediciones anteriores Ha sido el mejor torneo Ha ido creciendo año Creando novedades Novedades que logran copiadas Por el resto de organizadores Y esperemos que los rumores no se confirmen Y siga siendo el propietario del Master Show Marketing Porque la verdad que lo merece Y esperemos que esos cambios No conviertan El nuevo Padel En lo que sucedió en Argentina Cuando estaba muy arriba Y por querer matar la gallina A los huevos de oro Acabaron destrozándolo Y viniendo a España Casi todos los jugadores Sí, sí Ahí en Argentina Era impresionante Ibas por los paseos De la playa Y veías una pista En cada lugar Era increíble La afición que había Todo el mundo jugaba Vamos Y aquí en España Ahora muchísima gente juega Y era increíble Uf, qué espectáculo de bola Acaba de jugar Pati Sin palabras Una dejada impresionante Después de un remate Que pega Silvana Campus Ahí lo vamos a ver Increíble Con el tacto justo 20-nada Ahí se queja Silvana Que le ha votado mal la bola Pues la verdad Yo creo que En todos los partidos Que llevo viendo Es la primera vez Que vota mal la bola Está muy bien la pista Bueno Pues con la vía rápida 40-nada en el marcador Bola de set Tres bolas de set Parecía Armontes Y Patricia Yaguno Para llevarse la primera manga De la final femenina De la estrella Dan Master De Padel 2010 Y lo consiguen Lo consiguen 6-4 En apenas 37 minutos Ha caído ya El primer set Ahí se retiran A la silla Con Chema Montes La sonrisa De Chema Montes También la de Pati Yaguno Después de haber conseguido El primer set Del partido Hablábamos De la organización De este Master Se ha convertido En un auténtico evento Más que en un torneo En un auténtico espectáculo Las entradas Se agotan Con mucha antelación La gente Viene encantada Y era lo que decíamos Ojalá no se confirmen Los rumores Porque incluso Esos rumores Dicen que los que pueden Hacerse con el torneo No tienen Ni calidad Ni talento Ni ideas Para Seguir haciéndolo crecer Un poco eso La gallina De los huevos de oro Al intentar Matarla Y al final Esperemos que no lo consigan Porque parecía Que el impulso Que había ganado El pádel En los últimos Cinco años Cuando se separó De la Federación Española Ahora vuelve La Federación Española Vamos a ver Unos dicen que es bueno Que todo el mundo Ande unido Pero como decía El número uno Del mundo Fernando Velasteguin El otro día Cuando una novia Rápido en los cuernos Nunca podemos Confiar en ella Lo dijo textual Y fue una definición Muy buena Del sentimiento Que tienen los profesionales Del pádel Con todo lo que está sucediendo Los jugadores Que al final Son los que ponen El espectáculo Y a los que hay que proteger Muchas veces Son los que menos se piensa Y tú eso Lo has vivido Muy de cerca Sí, la verdad es que sí A mí en el último año No me trataron muy bien Pero bueno Ya está pasado Yo ya me he salido del pádel Y espero que Que los jugadores Que siguen ahí dentro Les traten bien Y si hay una unión Entre la Federación Y el PPT Que yo creo que tiene que haber Que sea una buena unión Que no Que no sea simplemente Para la foto Pero con eso te iba a decir Con dirigentes competentes Porque ni en el PPT Ni en la Federación Parece que Encuentren a la persona ideal Con dos presidentes Absolutamente Faltos de ideas Y muy controlados Por grupos Que buscan otros intereses Más allá Que el espectáculo Y que los jugadores Se sientan cómodos Que son los que lo dan Bueno, pues ha comenzado El segundo set En el saque Silvana Campus Quince iguales Quince iguales En el marcador Segundo servicio Para la jugadora argentina Una final que de momento Con el color español Con la victoria El primer set Resolvió Silvana Campus Para poner el 30-15 En el marcador Podría haber caído De cualquier lado Este punto Ha tenido suerte En esa bola Que ha jugado Y ha pegado En la cinta Estaban muy bien armadas Iziar y Patti arriba Pero con esa bola Les ha despistado totalmente Y las ha sacado la red Estaba defendiendo bien El empate Pero ya esa última bola No ha podido Había sacado una bola Anterior impresionante Pero esta última ya Le ha presionado muy a Silvana Pues dos bolas Para empezar ganando el set Tienen Con Eger Aguibel Y Campus ¿Dónde ha puesto la bola? ¿Dónde ha puesto la bola? ¿Dónde ha puesto la bola? No ha蛇 Increíble, están jugando muy paralelo Entre Pati y Paula Ahí la tenía una bola Ya tenía Silvana en la mitad Vamos, en el centro de la pista La tenía muy cómoda para pegar en cruzado Y se le ha ido fuera, se ha llenado de bola Como tú dices, Manu Se ha llenado de bola Como dicen los futboleros, se ha emborrachado de balón 1-0 Para Silvana Campus, Paula Yeraguibel Que tienen que remontar, tienen un set en contra Ahí están las dos jugadoras argentinas hablando Y tomándose su tiempo para que comience el segundo juego del segundo set Al servicio Niciar Montes Niciar Montes en busca de su tercer máster Vemos ahí la repetición Como juegan las dos toquecitos Pero a Silvana se le ha quedado la bola en la cinta 30 a nada Resolvió Pati Ha jugado una bola muy bajita Y se ha pegado muy rápido la red Porque veía que Paula con la bola tan bajita No la iba a poder sacar Con un globo muy bueno Y efectivamente ha definido el punto Impresionante 40 a nada Saque volea Increíble esa bola a mano El Wimbledon Pues empatan a uno Es el turno de Paula Yeraguibel Yeraguibel No 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 ¡Gracias! ¡Uy, le pego en el pie! Se veía venir, en cuanto le dejas la iniciativa, te la clava, como ha hecho ahora Patricia y a uno. Nada, 15. Silvana ya se ve adelantado muy bien para intentar sacar la bola a la pegada de Paty, pero le ha pegado en el pie a Paula y ahí se acabó el punto. Están hablando demasiado ellas dos, no sé si eso es por las dudas que les empiezan a entrar. Las dudas también, yo creo, Manu, que para respirar un poquito. Sí, también. Ahora sí que en el rostro, sobre todo a Paula se le nota más, bueno y también a Silvana, el cansancio acumulado del fin de semana. Se fue largado. Nada, 30 Lo ha machacado Pati a Silvana jugándole de lado a lado Una bola hacia la esquina, otra bola al medio Incluso Silvana ya se estaba metiendo un poquito más en el lado de Paula Pero ya no ha podido más ¿No te da la sensación que este torneo está haciendo la consolidación de Pati y a uno después de una buena temporada? Como que aquí es donde se está dejando ver realmente La verdad es que sí, vamos, iba jugando una temporada impresionante Empezaron más fuertes de lo que terminaron Porque los primeros torneos los ganaron ellas Luego se vinieron arriba Cecilia y Carolina Y al final acabaron de uno Cecilia y Carol Pero la verdad es que está jugando increíble Y hace una pareja maravillosa, como decía Pues nada, 40 Tres bolas de break para la pareja número 2 Y lo consigue, se le quedó ahí en la red Por lo tanto 2 a 1 Y si no me equivoco María Paula Yeraguibel no ha ganado un solo servicio En todo el partido Todas las veces que ella sacaba Han perdido el servicio Ahí tenemos el marcador 6-4-2-1 Ahí tenemos a Dora Así es compañeros Estoy con María Luisa Arce Que es mamá de Iziar Montes Y de Chema Montes Buenos días Buenos días Bueno, supongo que por el momento tranquila En el momento sí Pero hasta que no termine el partido Hay nervios ¿Suele acompañar a sus hijos a los torneos? Este es muy importante Siempre que puedo, sí Y digo yo Claro, porque usted es madre de una jugadora Pero también del entrenador ¿Sufrirá o disfrutará doblemente? Pues sí, así es Lo que pasa es que Iziar ahora está ya en competición Y Chema no, lo dejó ya Y bueno ¿Cómo estás viendo el partido? Y la afición sobre todo Está respondiendo genial Ayer lleno Hoy mira cómo están las gradas Es muy temprano Es muy temprano Luego se llenará cuando los chicos Siempre pasa igual Hay bastante diferencia Por desgracia Siempre es así No sé si hablaste con su hija Con su hija después del partido de ayer Muy tarde terminaron Pues me mandó un email Porque a esas horas ya estaba en la cama yo Pero no se le nota cansada No, no, no Bueno, siga disfrutando, gracias Muchas gracias a vosotros Gracias Dora La madre de Iziar y de Chema Montes Vuelven a la pista Las dos jugadoras argentinas por detrás en el marcador Y si en el primer set Te decía María No se les nota No se les nota las tres horas y media de ayer Ahora sí se les nota Se les va notando Ya vemos que incluso en los cambios Iziar y Pati salen rápidamente a la pista Y Kiki canta el tiempo Y Silvana y Paula siguen en él En sus respectivos sitios Bien cenada el error ahora de Silvana Campus Jugadora de 31 años Argentina Nacida en Buenos Aires Y que también participó por primera vez en el torneo el año pasado En este máster Quedándose en semifinales Pablo Ayer a Giebel Lo ganó en 2008 y en 2009 Treinta nada Empiezan a estar muy descoordinadas las dos Sí Ya la cabeza no les va Como al principio del partido Se acaba de colar un bolón por el centro de la pista Como he dicho antes La salida de pared de Pati es impresionante Uy, está bien Muy bien ahora, Paula Treinta a quince Uy, treinta iguales El error ahora ha sido de Pati Uno Sí, que no se le da quien Pati y Iziar ahora Con el break que tienen En el primer set les ha pasado eso Pero cada vez que rían lo perdían Pues el Mendoza error Cuarenta a treinta Bola de tres a uno Se me fue Tocco lo aparece Cuarenta iguales en el marcador Conrew conme, 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 conme Cuanto antes Empiezan a y側 ¿Cómo vas a tener la casa? Cuanto junto a la tierra Muy bien lo ha hecho ahora Para ponerse en ventaja Y posibilidad de recuperar Ese break perdido Con su servidor Estaban un poquito abiertas las dos Tanto Isier como Patti Y Paula ha aprovechado muy bien la situación ¡Gustita! Sí, de hecho Isier ni ha subido Yo creo que pensando que se iba Se había quedado atrás Pues el segundo set Que empieza a parecerse al primero Otra vez retura de servicio Se vuelven a equilibrar las cosas Los dos El saque será ahora Para Silvana Campos La jugadora argentina Silvana Campos Manu, estamos viendo un partido Mucho más dinámico Mucho más Más velocidad, más ritmo Y mejores puntos Nada a 15 Se han recuperado de ese cansancio Que parecían tener al inicio del set Tanto Silvana Campos Tanto Silvana Campos Como Paula y Araguibel Quince nada En cuanto ahora más Metidas en la red Tanto Silvana como Paula Atacando un poquito más En estos últimos puntos Y eso se nota 30 nada Han sacado la rabia 30 Vamos, vamos ¡Gracias! 40 nada Puede ser el juego en blanco Y el juego más rápido Del partido Pero todo parte de la falta de coordinación Entre las argentinas Ahí lo vamos a ver Ahí van las dos a la bola Y dejan desprotegido totalmente este ángulo Y a Isciar no se le puede dejar eso No, no Una bola corta a Isciar Es un suicidio Se había adelantado un poquito Pati Se había quedado por delante de la raya Y ahí Paula lo ha visto muy claro Y se lo ha jugado en paralelo Tiene el punto 3 a 2 en el marcador Ahora sí Conservó el servicio Silvana Campos Ahí la vemos Y aquí estamos escuchando Esa Chema Montes En el otro banco Y vamos a volver a transmitir Un poquito de autoridad en la pista ¿Vale? Se nos ha ido ese Esa Porciencia que teníamos ¿Vale? Vamos a recuperarnos energéticamente ¿Vale? Vamos chicas ¿Venga? Vamos 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 Apretando los dientes ¿Vale? Apretando los dientes Es curioso lo de Paula y Silvana Están muy metidas En un momento dado ¿Vale? Luego bajan un poco el ritmo Venga Muy activas Enchupadísimas de piernas Enchupadísimas de piernas Vamos Pati Pues ya escucháis Autoridad Que dicen que la han estado perdiendo En este último juego Pues coincide Chema Con el análisis que estaba haciendo María Se han marchado un poco del partido Después de tener esa ventaja Les hicieron el break Y han bajado mucho el ritmo Y la intensidad Con la que están jugando Patricia Yagún y Ciar Montes Las cosas que se vuelven a igualar 3 a 2 Ahora el servicio será Para Yagún o Montes Aquí vemos a los dos hermanos Hablando A Chema Y a Iciar Tiempo Tómala siempre Guarda silencio Por favor La verdad es que es importante Tener a tu entrenador contigo En la pista Porque hay veces Que tú estás jugando Y no lo ves claro Estás cometiendo errores Pero desde dentro no lo ves En cambio necesitas a alguien Que desde fuera Te vaya indicando Te vaya diciendo Lo que estás Y los ánimos Sobre todo que te da Para seguir ahí motivada Durante todo el partido Paola Yeraguibel Y Silvana Campos Entran en la pista Es Iciar Montes La que tendrá ahora el servicio Segundo servicio Para la jugadora madrileña De 35 años No va a 15 Siguen poniéndole intensidad Y mismo las argentinas Al partido Nada a 30 Están jugando un poquito Más paradas ahora Iciar y Pati No se están metiendo Tanto como antes Con el primer set Nada a 40 Increíble de verdad Tres bolas para encarrilar El segundo set Se las ven muy paradas Ahora Iciar y a Pati Y a las otras Como si estuvieran enchufadas Sí, sí Acabando además Muy rápido los puntos Y sin sentir ese cansancio Le decíamos Hasta donde ha llegado Silvana Hasta donde ha llegado Silvana Vamos a ver la repetición No solo hasta donde ha llegado Manu Sino lo que ha hecho Con la bola Porque ya no es llegar Es lo que ha hecho Madre mía Yo no sé si eso es fortuna O es talento Lo ha jugado Lo ha jugado Es talento eso Lo ha hecho ella Para que salga así Una virguería Con la bola Espectacular Qué bien la jugadora argentina 4 a 2 Se ponen con break arriba La primera vez en dos partidos Sacará el 5 a 2 Saca Paula Llega Que todavía no sabe Lo que es ganar con su servicio Si ahora lo consiguiera El segundo set Empezaría a estar más cerca Del lado argentino La segunda vez en dos partidos Increíble Pati ya uno Que vuelve a meter Uno de sus golpes Favoritos Para poner el nada 15 Increíble El cañonazo de Pati De salir al pared Ahí lo vamos a ver Por los suelos Nos ha acabado Silvana 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 Están jugando mucho más arriba Ahora Silvana y Paula Antes estaban dominando Claramente el partido Ciara y Pati jugando más arriba Pero ahora las vemos Muy bien ahora Nada 30 Parece que Tienen que hacerles daño Para que se vuelvan a meter En el partido Y se han vuelto a meter Las dos españolas Ahí Silvana Ahí Silvana no ha debido escuchar bien a Paula Porque se veía a Paula Decirle que Pati no estaba En la red Y ha jugado al medio Y Ciara se ha metido claramente A bloquear esa bola La sacó pero no pudo Colocarla Y de ahí el 15-30 Se nota cansada Ahí en esa imagen Silvana Sí Y en el rostro a Paula Están al límite Jugando el partido Para empatar el set Para empatar A uno El 15-40 Pues la ventaja que tenían Están a punto de perderla Y Paula que sigue con muchos Muchos problemas Cuando ella saca Le 25-41 Aquí se va a ir Número Me ¿ ¡Gracias! Ahora Silvana Y qué bien lo había hecho también Paty Sí, lo habían jugado muy bien Paula había metido ahí un gran paralelo Y había llegado Paty a una bola bastante complicada Pero no ha conseguido pasar a las contrarias 30-40, se sigue resistiendo el break Vamos a ver qué dice la jueza árbitro Están discutiendo las jugadoras Paty cree que entró, Paula y Silvana dicen que no Y Kiki de la Rocha que observa Desde ahí Kiki no tiene mucho ángulo para verlo No sabe si ha tocado o no ha tocado Está esperando a que se pongan de acuerdo las jugadoras Paty dice que ha empujado ella con el cuerpo la valla O sea que ha tocado 30-40 Repite en dos Se repite el punto por lo tanto Y ahora sí Ahora sí que ha entrado Y se confirma el break Que hace que las cosas vuelvan al punto inicial 4-3 Y el servicio Para Iciar Montes y Patricia Yaguno con posibilidad de empatar a 4 Cuando vuelvan a la pista Ha querido dejar Paty claro Que esa bola era suya Y era suya Ha hecho la misma jugada Y ahora no había duda Escuchamos a Chema Montes Nuestras dos o tres cositas Que tenemos que tener claras No podemos salirnos de ellas Ahora Aparte de que el globo era mucho mejor Nuestra actitud era otra también ¿Vale? Energéticamente estábamos de otra manera Claro Ahora hemos igualado ¿Vale? Vamos a hacer nuestro saque Vamos a hacer nuestro saque Pero sobre todo Que haya esa energía En la pista Y queremos buscarlo ¿Vale? Que lo estamos buscando Que no estamos esperando A ver lo que pasa ¿Vale? Venga Sobre todo mucha actitud Mucha actitud El partido va y viene constantemente Porque ellas también van y vienen ¿Vale? Entonces vamos a tener Nuestras una línea ¿Vale? Vamos chicas ¿Eh? Fuerza y energía ¿Eh? Vamos chicas Venga Vamos a creérnoslo ¿Eh? Vamos Bueno pues fuerza Estamos viendo repetido El punto magistral Que conseguía Silvana Campos En los últimos Juegos Y fuerza y actitud Pero una fuerza Que les tiene que hacer ganar Este juego Si quieren resolver En dos set el partido Yo creo que estaba comentando Chema A sus chicas Que claro El partido va y viene El partido va y viene Pero también Eso sucede Porque Paula y Silvana Entran al partido Y se salen también O sea están de repente Con mucha actitud Y llega otro juego Y se salen completamente Del partido Y eso les pasa Eso también Claro Si tus contrarias tampoco están Tú tienes que estar muy motivada Para estar Muy centrada en el partido Y no salirte como tus contrarias Bueno pues comienza El juego decisivo De este segundo set Cambio de posiciones Silvana y Paula Uff A la grada La bola Bueno a nuestro cámara La bola 15 15 nada 30 nada Jugando para empatar Este set Y Cier Montes Y Patricia Ya uno Que es la que tiene El saque 30-15 No le termina de entrar Ese remate En todo el partido A Paty Ahí se le ha ido ya Sigue 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 Pues se le ha marchado Y eso significa Que se igualan las cosas No terminan de dominar el partido Pati y Sias Tienen un punto más de talento Pero uno menos de concentración Cuidado Cuidado que la cosa se pone 30-40 Posibilidad de bola de 5-3 El globo se le había quedado corto Y Pati en lugar de volver atrás a defender Se había quedado muy pegada Y lo han aprovechado las contrarias La ha pillado perfectamente Lo intentó por el medio pero estaba más lista Silvana Campos que coloca el partido 5-3 en este segundo set Y Silvana Campos que sacará Para igualar las cosas en set El primero 6-4 Para Yaguno Montes Este segundo 5-3 de momento Para Campos Ayer a nivel Bueno… Salvaro La prenda han sido Yo no tengo que pagar Tal vez han sido Que el guerrero Se había quedado Bueno… ¡Hazto los broadcastes! Vamos a momento ¡Hazto los virtuales! Es como si juegan armas encendidas Pate y Ciar Cuando no sacan ellas Y en cambio cuando les toca el saque Que es cuando realmente tienes que estar Presionando y dominando más el punto Se vienen abajo, es una cosa curiosa Además es cuando les hacen daño Cuando se ven en peligro es cuando empiezan a jugar Hasta entonces no juegan Nada a 30 Se repite la historia Nada a 30 Gente que jugando ahí Empezando con el resto Están más cómodas Sin tanta presión De tener que hacerlo Y juegan mucho más tranquilas Y Ciar y Pati Nos decía Chema Uno de los comentarios antes Hay que creérselo Nos lo tenemos que creer chicas Otra vez otra cinta Pues 15-30 Ayer en el partido no tuvieron mucha suerte Con las cintas Silvana y Paula Y hoy parece que están cayendo de su lado Que cuando los de los comentarios no nos tiran en el partido Más Zweck Y Inside Más knee Y atrás Actuemos Y aquí Y aquí Autumn Y aquí Y aquí Al publi Pues Gustita pero entró la bola para poner el 30 iguales en el marcador 30 iguales Estamos viendo a Silvana Qué bolón ha metido Una bola que parecía muy difícil Que iba a defenderla con un globo Pero no, no, se la ha jugado Recuperar las esperanzas de terminar la manga Con este juego Pues no, de momento no, 30-40 Ahí ha pegado el grito de guerra a Paty Como diciendo, aquí estoy Pues se igualan otra vez las cosas Por lo tanto, 5-4 Están ganando Campus Ederaguibel Pero el servicio será ahora Para Yaguno Montes Que tienen un set a su favor Se dilata el desenlace de este segundo set Que todavía no sabemos si va a ir A por el tercer set y definitivo O hacia el final del partido Estamos escuchando al entrenador de Campus Ederaguibel Sí, sí La verdad es que tampoco hay mucho que recriminarles a las dos argentinas No, están jugando muy bien, la verdad Después de cómo podrían estar Que podrían estar agotadas Están dándolo todo Presionando muchísimo Y nada, la verdad es que fenomenal Ahí sigue el técnico dándoles instrucciones A las jugadoras Bueno, pues ya han terminado Pero siguen sentadas Se toman todo el tiempo Del mundo Mientras seguimos viendo repeticiones De jugadas anteriores Se toman todo el tiempo del mundo Porque necesita coger fuelle Las dos jugadoras argentinas Las dos españolas Están ya en la pista Yo creo que no ha habido ni una vez Manu Que hayan entrado primero las argentinas Antes que las españolas Están todo el rato dentro Pati y Ciar Esperando a que lleguen las contrarias No, necesitan más Pues es el turno de Ciar Montes Para empatar el segundo set No, necesitan más Que no ha habido ni una vez Que no ha habido ni una vez Bueno, ya así No, necesitan más Empatía de la segunda No, necesitan más ¡Atraca, Pip! ¡Atraca, Pip! ¡Atraca, Pip! ¡Tambagame, mi mago! Gracias. Punto muy largo. Sí, qué tensión, mano. Por lo decisivo que es el juego este. Se le queda corto. Y se le queda corto también a Paula Geragibel. Por lo tanto, 15-nada después de un punto largo, larguísimo. Vemos la repetición del final. Se le quedaba ahí corto a Patricia. Ha querido repetir la bola que hizo antes su compañera, pero a ella no le ha salido. La que hizo Silvana. Sí, pero también llegaba muy rápido ahí Patricia y a uno. La vacuna, ¿no?, que le llamáis. La vacuna. Ahora hay que repetir el saque. Gracias. 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 Se fue largo. 30-15. Había subido bien Paula ahí para presionar a Pati con el globo, porque no estaba tampoco tan cerca de la red, pero se le ha ido la bola. Le ha pegado muy bien Pati, le ha bajado firme y Paula la ha tirado fuera. 40-15. 40-15. Juega Isiar Montes para empatar a 5 el segundo set. Si no me equivoco, luego saca a Paula. Como se pongan en 5 iguales con saque de Paula, que todavía no ha ganado su servicio, le va a venir toda la presión. Juega Isiar Montes para empatar a 5 en el marcador, es turno de Paula Yeraguibel en el saque. ¿Apuestas por un tie-break o porque se soluciona? Yo creo que se soluciona. No te digo quién gana el set, sino si hay tie-break. ¿Tú crees que se soluciona antes? Yo creo que va a haber un break ahora. Un break que no significa que luego haya victoria. Tome el asiento, señores. Por favor, tome el asiento. Ahí ha atacado. Ha atacado muy bien Silvana ahí. Ha bajado fenomenal la bola. Estaba más arriba que sus compañeros, sus contrarias. Se la ha metido muy bien a Paty. Bueno, pues 15 iguales. Ancho. Puff. Vaya resto se ha inventado Isiar Montes. Vaya resto, 15-30. Impresionante. No era fácil tampoco el saque de Paula. Y ha jugado un resto, lo vamos a ver ahora, en cruzado. Vamos al revés de Silvana. Impresionante. No se lo esperaba Silvana por nada del mundo. No se lo esperaba Silvana. No se lo esperaba Silvana por nada del mundo. Pues 30 iguales, ahora se le quedó en la cinta a Iziar Montes. Después de la bola que había sacado Iziar ahí bajita, su compi ha subido a la red porque había echado las contrarias, pero Iziar se ha quedado atrás y ahí han aprovechado las contrarias. 30-40, bola de 6-5 para estas dos jugadoras, las españolas que están en la pista. ¿Qué estará pensando Paula ahí? Se estará preguntando qué se ha pasado hoy con Susaki. Se le fue. Se le ha ido, por lo tanto 6-5. Ojo que si mantienen su servicio Patricia Iaguno y Iziar Montes, cuando vuelvan a la pista el partido se habrá acabado. Si no lo hacen, nos iremos al tiebreak. 6-4, ganaron el primer set. 6-5. Están ganando este segundo. Y escuchamos a Iziar Montes, el entrenador de ambas. Los pide entrar súper enchufadas, que es el problema que tienen cuando van ganando. 3-2, 10. ¡Vamos! Con esa actitud, queriéndolo, con esa actitud. Vamos a Iziar, con esa genio, con esa rabia. Vamos, venga. Enorme. Pues ya ves, otra vez más, actitud. Actitud, después de los 50 minutos que llevamos de segundo set, donde han estado muchos momentos a punto de ponerse por delante. Pero cuando tenían esa opción, la perdían. Ahora no, ahora están por delante. 6-5. Si ganan su servicio, habrán ganado este máster. Estrella Dan, máster de pádel 2010. Este año han ganado 8 torneos. Han jugado 8 torneos, han ganado 3. Y han jugado 5 finales, siempre llegando a la final. 27 partidos ganados, 5 perdidos. Iziar Montes que busca el triplete. Ganó en 2006, en 2007. En esta pista quiere ganar en 2010. La pareja española a un juego de llevarse el máster. Patricia Yaguno al servicio. ¿Saldrán enchufadas, como les ha dicho Chema, Manu? Es que eso lo ha dicho ya varias veces y luego nos decepcionaban. Así que no quiero decir nada. ¿Poco obedientes? No hacen caso al entrenador. Pues menudo es Chema cuando no lo hacen caso. Pues sí, sí, están enchufadas en esta edad. 15-nada. 15-nada. A 3 puntos del título. 15-nada. 15 iguales. Se lamenta ahí Patricia de su error. ¿Cómo estarán hoy Reiter y Majo? Estarán muertas, tumbadas en la cama Deben estar las pobres, sobre todo Majo, después del partidazo que se marcó para acabar perdiendo en la auténtica orilla del título Bueno, Ceci yo la vi después del partido y no podía ni apoyar el pie Pedía incluso, si me podéis traer una silla de ruedas, me haríais un favor Si hubieran jugado hoy, hubiera sido muy difícil que hubieran acabado el partido cualquiera de las dos Y aún así acabaron en el tiebreak del tercer set Parecía que se había ido larga la bola de Iciar Montes Cualquiera de las dos parejas se podía haber llevado este punto Al final lo hizo la pareja argentina que se pone por delante 15'30 Veamos la repetición, alternativas para los dos lados pero quien lo solucionó fue Silvana Campus Pues 15'40 Ahí han dudado las dos Iciar y Pati, quien entraba ha intentado meterse Pati pero ya tarde Se dilata el final del partido Tienen oportunidad de jugar el tiebreak ahora las jugadoras argentinas Vemos como le cargan más el juego a Pati Pero Iciar sigue ahí dando sus saltitos para estar metida en el punto Pues al final, fíjate, ahí está la imagen del partido Cómo está la pobre Silvana Campus De cansada Espectacular el punto que saca Paula por debajo de las piernas, la bola Espectacular pero luego No sirvió No sirvió de nada, 30'40, de nuevo oportunidad para las argentinas de forzar el tiebreak Iguales Se me quedó pegadísima la bola, la bandeja esa que ha jugado Pati Se ha quedado pegada en la pared lateral de Paula y no ha podido sacar No había manera de meter la pala Y bola de partido Bola de torneo, bola de máster, bola de maestras La primera que tienen en el partido Necesitaron varias ayer para ganar su partido ¿Qué harán hoy, Manu? Ayer fueron siete bolas Hasta la séptima no lo ganaron Y eso del partido no fue complicado para ellas Pues la primera no Iguales otra vez A mí también me pareció que se iba... Que se iba contra la pared Y es de lo que se queja Pati No se ponen de acuerdo ahora a las jugadoras La jueza árbitro está esperando Y a mí me da la sensación de que me va a olvidar a repetir el punto De momento estamos iguales Quique de la Rocha que ha dicho ventaja para estas dos jugadoras, para la pareja española Y es lo que dice Patricia Allaguno Ella ha dicho, la jueza árbitro, que el punto era nuestro Pero viene Paula a protestar Y lo que yo te decía Se repite por lo tanto el punto Decían Paula y Silvana que la bola que hubo duda, la anterior Sí, desde aquí no se ve muy claro Si entra o no la bola Ahí vemos la bola abajo Pues yo ahora en la rep Me atrevería a decir que sí Que parece dentro Parece que salta arena primero Sí Pero sí es cierto que era muy difícil de ver Han repetido dos Que es lo que había que hacer O sea que fenomenal Ventaja para el resto Ventaja para forzar el tiebreak Uy, qué buena Qué bien No está acabado el punto Perfecto, le ha dado la bola Le ha pegado en la cinta Ha tenido un poco de suerte ahí Ciar Iguales otra vez, piden disculpas Gran partido estamos viendo, Manu Estamos ahora al mejor nivel de todo el partido Ahí lo hemos repetido Y ya estamos en vivo En el momento decisivo Del set y quién sabe si del partido Ventaja, segunda bola de partido Y de qué manera la ha logrado Isiar Montes Impresionante, Isiar Se ha pegado a la red Con una bola aquí va Pegadísima a la cinta Y ha conseguido hacer una dejada en cruzado Aquí lo vamos a poder ver Se adelanta Isiar un poquito Y una dejada espectacular Aplaude Paula el punto de Isiar Nuevo punto de partido Manu Y a la segunda Fue la vencida Campeonas Patricia Yaguno De este Máster De Padel 2010 Estrella Se abrazan también Las subcampeonas Es el triplete Para Isiar Montes La primera vez que lo consigue Patricia Yaguno Se queda Con la bandera española Por lo tanto El trofeo Este año 2010 Empieza aquí En el pabellón Número 6 De Ifema En la pista central Del Estrella Dan Máster de Padel Aplauden Las jugadoras Y enseguida vamos a poder escucharlas Un partido de gran nivel Lo que hemos tenido María Ha sido un partido impresionante Vamos Al principio Se les veía Más por delante A Isiar Y a Patti Pero En el segundo set Se han venido arriba Paula Y Silvana Han tenido break No lo han sabido aprovechar Pero Ha sido un gran partido Bueno pues El partido que cayó Del lado español Enseguida Dora Polo Nos va a contar Creo que ya está Además con la mejor jugadora Del partido Que es Isiar Montes Dora Así es Estoy con Isiar Felicidades Muchísimas gracias Un partido de mucha Ida De mucha venida Muy complicado Los dos Las dos Estabais cansadas ¿Cómo lo habéis vivido? Sí La verdad que El partido Ha sido muy extraño Intentábamos plantear una estrategia Pero ellas Iban y venían En lo que es la La energía Cambiaban muchísimo La dirección de la bola Y estaba muy irregular Todo Y ha sido Difícil de manejar Ayer siete bolas Para cerrar el partido Hoy dos Sí Sí La verdad que Bueno Hoy hemos cerrado antes Es una asignatura pendiente Que tenemos El cerrar los juegos Y los partidos Y bueno Hoy ha salido un poco mejor Bueno y tú ya eres una experta En ganar este torneo Porque es tu tercer torneo No Es mi Segundo título De máster Bueno Sabe igual ¿No? Se celebra igual Pues Bueno Siempre ganar un máster Es algo Es algo muy importante ¿No? Para un jugador Porque es al final del año Entonces La alegría siempre es inmensa Es el último torneo del año Y es para Para cerrarlo ¿No? ¿Qué balance haces de este año? Porque es el primer año Que estás con tu pareja ¿Qué balance hacéis? Bueno Yo creo que el balance Es positivo Pero creo que tenemos Muchísimo que trabajar Y tenemos que mejorar Todavía muchos aspectos del juego Pero muy positivo Supongo que ahora descansar ¿No? Que os merecéis unas vacaciones A descansar un poquito Y ya en enero otra vez A empezar la pretemporada Felicidades Muchas gracias Pues estas son las palabras De una de las campeonas Y Ciar Montes No sé si podemos hablar con Algún protagonista más Por esa zona de abajo Dora Tú nos pides paso Sería interesante También Ya te estoy viendo Con Con Pati Con Pati Con Pati Yaguno Firmando autógrafos Vamos a escucharla enseguida Y también vamos a ir poniendo Punto final a la retransmisión Con María Silvela Ahí está Ya Mientras vemos La repetición De los mejores puntos Quitándose el sudor Adelante Dora Adelante Dora En cuanto Bueno Por supuesto Toda la semana La palabra de Gracias Bueno Estoy con Otra de las campeonas Con Patricia Felicidades Muchas gracias Un torneo complicado Ayer terminasteis el partido Muy tarde La recuperación Supongo que habrá sido difícil Pero bueno Bueno Ha sido corta Pero la verdad que Al hacer dos sets Relativamente cortos Pues No sufrimos tanta carga física Como quizá Han sufrido ellas ayer Que estuvieron tres horas y media Entonces Yo creo que Bueno No se puede hablar De igualdad De condiciones Pero que cada una Llevaba un poco Lo suyo Es tu primera victoria En un torneo máster ¿Cómo se vive? Pues la verdad que muy contenta El año pasado Caímos en semis Y me llevé un poco Ahí un sabor amargo Pero bueno Ahora ganándolo Imagínate Bueno Estoy encantada Lo comentaba con Isiar Es vuestro primer año Juntas Hay muchas cosas Es que mejorar Comentaba ella Pero el balance ¿Tú cómo lo ves? Yo veo un balance Muy positivo La verdad que Que Hemos empezado Hemos empezado Empezamos bien el año Luego No conseguimos quizá Varios torneos En las finales Pero que Nos hemos ido Con muy buen sabor de boca Después de ganar El mundial Y ahora el máster Así que La verdad que muy contenta Pues a disfrutar Y enhorabuena Muchas gracias Pues ya veis Las dos campeonas Muy muy contentas Y felices Gracias Dora Te despedimos también a ti Ha sido un placer Haber contado contigo Durante estos dos fines de semana Con el auténtico Padel mundial Aquí en el pabellón 6 de IFEMA Siempre digo 7 Pero es el 6 Nos vamos a ir marchando Tu balance rápidamente María Silvela De lo que hemos vivido En estas dos jornadas La verdad Hoy hemos visto un partido Mucho más dinámico Las jugadoras Mucho más metidas Hoy me ha gustado Mira que los partidos Me encantaron Pero el de hoy Ha sido espectacular Espectacular esta gran final Y espectacular tus comentarios Gracias por haber estado con nosotros Esperamos seguir contando contigo Las retromisiones de Padel Muchísimas gracias a ti Manu Cuando tú quieras Gracias María Silvela Aquí lo dejamos Han sido dos fines de semana En la otra de Telemadrid Viendo Padel Y viendo Padel del bueno El estrella dan máster de Padel Esperamos seguir contando Con todos ustedes Y poder ver el espectáculo El mejor Padel del mundo Aquí en la otra de Telemadrid